El gobierno mediante los fondos de la tasa de seguridad destinó más de 28 millones de lempiras para que se ejecuten en programas y proyectos en beneficio de las niñas del país. Para que los niños de Honduras puedan tener actividades deportivas, artísticas, culturales, visitas a diferentes lugares. Proyecto muy bonito, muy ambicioso. La propia Comisión Técnica de la Tasa de Seguridad será la garante para que estos proyectos y programas se ejecuten a nivel nacional en beneficio de las niñas del país. Que nosotros vamos a supervisar y ver los costos, revisar que esos proyectos se ejecuten. Vamos a hacernos acompañar deveduría social y vamos a comprobar también que Honduras tiene salida para esa inseguridad. La Secretaría de Educación deberá identificar los programas a desarrollar en un intento por generar una cultura de paz y de recreación entre los niños y niñas de toda Honduras. Para Once Noticias, Raúl Morazán.